Cuando he mirado mi sombra yo la comparo tal como soy Cuando he mirado mi sombra yo la comparo tal como soy O de pronto seré el sol que me dibuje en la tierra O de pronto seré el sol que me dibuje en la tierra Pa' que comprenda que ella siempre será lo que soy Y que de pronto me voy y ni la sombra me queda Y que de pronto me voy a llover y ni la sombra me queda llover Luis Ángel González y Rafi Tabarro que la luz divina me los proteja He perdido tantas cosas que me enguallaban al recordarlas He perdido tantas cosas que me enguallaban al recordarlas Porque son cosas del alma que yo no olvido un momento Perdió un amor por ejemplo por eso sufro esta pena Que me tenía tan contento y hoy ni la sombra me queda Que me tenía tan contento y hoy ni la sombra me queda llover Que en cambio hay donde hacer Me dio a Iván David que ha sido mi alegría Música De un aguacero de amor me nace un río de sentimientos Pero hoy se encuentra tan seco que solo queda la arena Pero hoy se encuentra tan seco que solo queda la arena Y un aguacero de penas formó otro río en mi pecho Y ese si vive repleto que está que ahoga cualquiera Y ese si vive repleto hay hombre que está que ahoga cualquiera hay hombre Muchas gracias cacique y cuenta con nosotros Música 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 Música